¡Suscríbete al canal! ¡ Zealandます muchas per grateful para ... ¡Pudss! ¡aponés mélicios! Andrés he hecho un treat ... un bombardero si malvimos! ¡Eso estoy teniendo bastantes problemas por aquí! ¡Suscríbete al engano, señor... ¡Redkranco y vio nada, no voy a vencer! ¡¿Que queréis? ¿Pod definitely cumple la tierra tengoremota SOS de puta...? ¡Ves la puta madre! ¡Vale топos ya! ¡ 우� me está pisando la codilla joder! Joder, pero es que nadie me va a ayudar, ¿o qué coño pasa? ¡Hostia, que me van a matar! Target destroyed. Esto te va a dar un falso de chocolate, ¿o da? Joder, que la loca ha destruido la nave. Oh, Katerina, eres la puta, vamos ahí, joder. No problem, ¿así? Siempre me gustan. Seguro. So, Rajnik y Nietzsche. ¡Ches, tita! ¡Wow, ¡gruta! ¡Uuuh! ¡Una visita! ¡Ya es muy legal, weeey! ¡Okey! ¡Ayú, me ha un bono! ¡Ayú! ¡Juhú! 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 ¡Papazorilo! ¡Približujo se dan svražniki! ¡O puta mi! ¡Papazorilo! ¡Saberimos de aquí! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Pocho las coordenadas para el camino! ¡9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1! ¡Opa! ¡Napas las coordenadas! ¡Aaaaaaaach! ¡Pocho! ¡¡¡¡PUTAN! ¿¡¡PUTAN! ¡¿¡PUTAN! ¿¡PIMPT!! ¿¡¿CUEZAман! ¿¡¡PUTAN! ¡¡PUTAN! ¡¡PUTAN!! ¡PUTAN Mind en la vuelta! ¡Provenma a cases de hipster! ¡¿¡PUTAN! La rhetoric hambre hambre hambre! ¡P Duchos de peter! Y una heides de jugada Eso funciona muy bien ¡Target locked! ¡Gracias! ¡Gracias!